Un saludo a todas las gente de Conexión Abierta y les invito a no perderse a Masterchef Junior que va a estar increíble, va a mover muchas fibras y va a estar lleno de emociones y de felicidad. Un saludo muy especial, soy Cristina Hurtado, Conexión Abierta y a todos sus televidentes. Pues un saludo muy especial a Conexión, no se pierdan por el canal RCN de lunes a viernes, Masterchef Junior a las 8 de la noche. Especial a la gente de Conexión Abierta y que no se pierdan, Masterchef Junior va a estar espectacular. Bueno, toda mi gente de Conexión Abierta, no se pueden perder el estreno de Masterchef Junior. Es el 22 de julio, 8 de la noche, el programa está cargado de diversión y sobre todo buena cocina. Un saludo para toda la gente de Ibagué, de Conexión Abierta. Aquí estoy representándolos, un saludo para todos que estén muy pendientes de Conexión Abierta que siempre están con la mejor información, cubriendo los mejores eventos. Un saludo para todos, chao. Para todas las personas de Conexión Abierta los invito a ser partícipes de este gran programa que va a cambiar la vida de todos aquellos que les gusta la cocina, que es Masterchef Junior. Conexión Abierta.